¡Hola, hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman FF y continuamos con Final Fantasy XV, un episodio más, en el que hoy haremos más misiones secundarias. Por ejemplo, las misiones de Xania, que quedaban las últimas, creo ya, las últimas misiones. A ver, Xania estaba por aquí, por las Mercaberinas. A ver, no, esto es la Liga Meldacio, ¿verdad? Las Mercaberinas del Rabatog están por aquí, sí. Vale, esta es la única misión que hay aquí, las Mercaberinas, la de Xania, así que vamos a terminarla. Quedarán dos o tres chicos, no quedarán muchas. Quedarán dos o tres chicos, ¿verdad? Vale, una vez aquí, las Mercaberinas, buscamos a Xania, que está por aquí. Vale, sí, aquí está, esta chica con los sapos. ¡Hola, querida amiga! ¿Qué tal te va? Estudios modernos con guivernos. Vale, hay que ir a las fauces del Rabatog. Vale, pues vamos a activar la misión, como siempre. Y vamos a llamar al Chocobo. Y vamos allá. ¡Chocobo. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a seguir subiendo este volcán Ya venimos aquí anteriormente, chicos Vale, necesitamos una ala de guiberno Pues venga, esto va a ser muy fácil, ¿no? Porque con matar a un guiberno, pues ya está Conseguiremos esa ala Y se la tendremos que llevar aquí a Sania de regreso, ¿no? Vale, nada, pasamos del tema A ver, nada, por aquí tampoco era Hay que subir por aquí Pasamos de las luchas Vale, cuidado con esta pendiente Porque nos podemos caer Vale, cuidado, cuidado Va, y otra vez, tío Vale, cuidado Vale, aquí está la lava del volcán Y por aquí cerca estaban ya los guibernos, chicos Vale, vamos, como siempre Pasamos de las luchas Vale, aquí estaban los guibernos Vale, el primero Perfecto, ya la tenemos Vamos a terminar la pelea Ya que estamos Vale, pues se acabó Vamos a volver a la entrada Que por cierto, chicos Estas salas, la verdad Que se venden a muy buen precio En las tiendas Así que es una buena forma De conseguir guiles, vale Vale, vamos a volver a la entrada Vale, pues le entregamos el ala Perfecto, misión Bien cumplida Vale, perfecto Vale, perfecto Y ahora tendremos que hacer La siguiente misión con Sania Que Sania ahora se encuentra Con la siguiente misión En la liga meldacio, chicos Así que tendremos que ir allí Voy a hacer un pequeño corte, vale Para evitar, bueno, pues Todo el trayecto, ¿no? Y ahora nos vemos allí, chicos Hasta ahora Bueno, chicos Pues una vez aquí En la liga meldacio Vamos a buscar a Sania Que está por aquí Vale, a ver Aquí no Aquí es el cazador Dave, ¿verdad? Sí Y Sania está ahí El insecto perfecto A las frondas de Mirl Vale, hay que ir Al lago Vesper A la mazmorra A frondas de Mirl Vamos a activar la misión Vamos a activar la misión Una vez aquí, chicos Tenemos el santuario Pues esperamos a que anochezca Ya que en esta misión Lo que tenemos que hacer Es conseguir luciérnagas, ¿vale? Que como no sea de noche Pues no se ven O no aparecen, ¿vale? Así que esperamos Hasta la noche Y ahora sí Nos montamos en el chocobo Y vamos hasta la mazmorra Easy now Cut Este área se desvanece con búsquedas. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahí está, chicos. Tenemos que conseguir una luciérnaga, una mi-luciérnaga, concretamente. Pues venga, vamos derrotando enemigos por aquí. Que salgan al paso. Venga, fuera. No, 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 no. No, 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 no. Vale, el radar nos indica que está por aquí. Las luciérnagas estas... Vale, están aquí abajo, justamente cerca del mausoleo, ¿no? Vale, aquí brilla algo. Igual esta es una. Vale, sí, perfecto, una. A ver, hay que conseguir otra más, que está por aquí. Y una última. Tercera, vale. A ver dónde está. A ver dónde está, que es bastante complicado estar con ellas. Porque pueden estar por detrás de los árboles, inclusive entre las rocas. Vale, a ver dónde está. Vale, a ver por aquí arriba, quizás. Mírala, aquí está. Vale. Perfecto, vale. Pues de vuelta a la entrada. A ver, no, esto es la entrada de la mazmorra. Por aquí. Vale. Y ahora sí, volvemos al regalia. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, aquí está el grifo Vamos a por él ¡Gracias! Vale, como os había dicho chicos, no hemos conseguido la pluma a la primera Así que lo intentaremos de nuevo Y ahora nos veremos chicos ¡Hasta ahora! Vale, pues ahora sí chicos Al segundo intento Ya la tenemos la pluma Y vamos a llevarse la sania de vuelta ¡Gracias! 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 Vale, misión cumplida Otra más Lazo seguro Bueno Y ahora chicos Vamos a mirar a ver A dónde se ha desplazado La loca esta de las ranas Porque igualmente tiene otra misión más Así que vamos a buscar por aquí Vamos a mirar por la liga meldacio Chicos, por arriba Porque por aquí por el estallum No está Sania Vale Sí, está por aquí Por la liga meldacio Vale, pues tendremos que volver A la liga meldacio chicos Así que Vamos a coger el regalia Y nos dirigimos hacia allí Y nos dirigimos hacia allí Y nos hagamos En Scoop Y nos hagamos Lazo 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 Gracias. Igualmente aquí, chicos, se encuentran en el mismo sitio Que anteriormente A ver, venga, otro encargo Sí, 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 de echarte una mano a la cara, tía Qué plasta Pero lo que ha capturado mi interés ahora es el león de río de la río No hay una cuenta de preciosa Y la única clave que tengo es a su hábitat, es agua Eso es solo No es útil, sé, pero es donde estamos sin los datos que nos aclaran la investigación Si bien lo que sea, no puedo darme a mí para darte en los críteres Incluso si son más elusivos que una pota de oro en el final de la río De modo que así está la cosa, chicos Tenemos que buscar O conseguir, mejor dicho, una rana multicolor O varias ranas, ¿no? Porque no creo que sea una solamente Sin información ni nada, sin localización Nada, sin saber dónde están Estos tíos, ¿qué hacen aquí, tío? Mirando un mapa ¿Me ayudáis a buscar las ranas? Bueno, pues vamos a mirar, chicos A ver dónde encontramos estas ranas Tengo aquí una especie de mini guía apuntada, chicos Aparte, porque yo he estado buscando estas ranas, ¿vale? Por mi cuenta, antes de grabar lo que sería esta misión A ver, vamos a activar la misión un momento Vale, ahora sí Vamos a ver Vale, aquí Es donde está la misión, chicos De Sania, para entregar las ranas Vale, pero la cosa es saber dónde están las ranas ¿Vale? Así que la primera rana, chicos A ver Está Por aquí Por estos lagos de Alstor Yo diría que aquí Justamente por aquí En este lago Pequeñito Así que vamos allí A ver, no Esto no Las ciénagas de Alstor Vale, perfecto Vámonos allí, chicos Y ahora vemos dónde está Con más exactitud De todos modos De todos modos, chicos En la descripción Os lo dejaré bien detallado ¿Vale? Ya sabéis que como siempre Bueno, pues trato de que Lo comprendáis lo mejor posible Y de facilitaros mucho las cosas No Vale, pues esto Vamos a ponerle un marcador, chicos Por ejemplo, por aquí Por aquí quizás Diría yo Sí Más cerca al agua Vale Pues venga Llamamos al Chocobo Y a por la rana Vale, a ver Tiene que estar por aquí Cerca del agua Vale, aquí está Justamente aquí, chicos Vamos a bajarnos Y aquí la tenemos Aquí está Vale, hay que buscar la segunda Pero vamos a volver al Regalia Vale Vale, la siguiente se encuentra Por aquí Cerca de este lago De Sashiam Justamente por aquí, chicos Más o menos Así que vamos allí Covernes Cauces Vale, mucho más cercano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, por ahí Bien Pues nada Hacia ese punto A ver si me consigo montar Nada, tío Venga, ahora sí Gracias por ver el video Vale, está por aquí, chicos Justamente por aquí Vale, nos estaban esperando Estos perros Vale, mientras pronto se calla Aquí os explico, chicos, si está la rana Justamente aquí La segunda rana Bien, pues hay que ir A por una tercera Vamos a ver cuántas ranas son La verdad es que esta tarea es un poco aburrida, ¿no, chicos? Pero bueno, hay que hacerla, ¿no? Esta misión Vale, pues la siguiente A ver, está Justamente por aquí, cerca de la base de Baulerei Más o menos por aquí Por donde está este río, ¿no? Así que vamos a la base Primero ¡Gracias! 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 Vale, está justamente A esta altura, chicos Pero en el río, vale, no en la carretera Obviamente Easy now Vale, sí, justo por aquí abajo Está ya la rana esta Así que vamos a bajarnos Y aquí cadentes Vale A ver, está por aquí entre una roca De estas Cerca de la orilla Justamente aquí Chicos Aquí está La tercera rana Vale Una cuarta, tío A ver ¿Cuántas renas son? ¿100 o qué? ¿100 o qué? Bueno, pues iremos a por la siguiente, chicos A por la cuarta Que está cerca del río Maide Allí, vamos a ver Vale, está justamente aquí Chicos, por aquí Es el punto exacto Ahí Vamos Otra vez, tío, que no se monta Vamos Ahora Me cuesta un poco montarse Anoptis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a bajarnos aquí Porque está por aquí Por la orilla Chicos Y los chocobos Pues no pueden avanzar por aquí Vale, a ver Vale, no creo que estás más arriba Vale, por aquí no Cadentes Ahí está Un ferrogante Nada, pasamos de él Aquí está Aquí está la rana Chicos Vale La cuarta Como os decía Justamente aquí Y otra más Vale, la última Chicos Chicos Bien, perfecto La quinta y última Menos mal Yo pensé que esta tía Se había vuelto loca Y nos había mandado a coger Bueno, pues 100 ranas Por lo menos Vale, pues Nos montamos en el regalia Y el siguiente destino Que tenemos que ir A por la siguiente rana Es El lago Vesper Chicos Y esta rana está Justamente Al lado De la zona de pesca Lago Vesper Vera Oeste Vale No tiene pérdida Vale, está por allí Justamente Justamente Por aquí Chicos Por aquí Easy Easy now Ya Y ¡Muy bien aquí! ¡Sí! Vale, pues está por aquí Vamos a mirar con cuidado Vale, yo creo que está aquí, chicos, aquí Mírala, sí, aquí está Vale, pues vamos a entregárselas a Zania Y si quiere que se empache La tía de ranas ¿Qué? 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 Aquí estamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!